Integrantes del equipo argentino de antropología trabajaron junto a Cruz Roja Internacional en el tema que tenía que ver con la identificación de los héroes de Malvinas. Estuvimos hablando con uno de ellos. En una de las tumbas había restos de dos cuerpos de dos personas diferentes. Por eso el número final es 122 cuerpos en 121 sepulturas. Todos los cuerpos fueron analizados, se tomaron muestras. Esas muestras fueron llevadas a nuestro laboratorio de genética forense en la provincia de Córdoba. Se obtuvieron perfiles completos de todos esos cuerpos. Lo cual comparado con las muestras que habían dado los familiares y otra información más genérica que se llama datos ante muerte, fue posible identificar positivamente 88 cuerpos. ¿Qué pasa con los cuerpos que no se pudieron identificar? ¿Hay posibilidad de continuar con los trabajos y ver qué se hace? Hasta el momento, cerca de 107 familias dieron datos y muestras. Seguramente habrá otras familias que quizás quieran acercarse en sus tiempos, en sus medidas. Los 122 cuerpos tienen perfiles completos. Entonces, en el momento en que un grupo familiar dé nuevas muestras, se va a comparar inmediatamente para poder seguir avanzando. Lo que falta no es la posibilidad de identificación, porque todo estaba como para poder hacerla, desde lo técnico, sino que faltan las familias para poder cotejar. Faltan algunas familias que todavía, por diferentes razones, no han dado muestras. Cuando esas familias den muestras, si lo desean, se va a comparar con los restos que ya están analizados y ya están vueltos a inhumar en el cementerio.